bueno hola amigos bienvenidos a un a un nuevo vídeo del canal de casa bonsai como veis hoy estoy aquí con con este arce palmatu variedad de xio o de sojo y nada es un poco para que el canal no esté para mucho tiempo parado ya que ahora no hay muchas cosas que hacer de momento porque están en plena brotación y quería enseñaros el arce que trasplantamos pues como veis está perfectamente están tirando muy fuerte muy bien tiene una coloración rojo fuego espectacular y como veo que alguna hoja ya se empieza a a tirar al color verde y quería mostraros cómo cómo va bueno como podéis ver está perfectamente brotó muy bien después del trasplante y bueno este hace lo que le vamos a hacer este año ya que le falta ramificación y un poco lo que es la estructura la tiene que una primera rama que una segunda rama una trasera débil pero bueno la tiene aquí tiene aquí bueno una salida aquí al frente también que bueno ya no sé si la eliminaremos y luego la parte de arriba está un poco todavía sin definir el lápice sí porque está aquí pero un poco la estructura de ramas arriba el año pasado le pegué una poda muy bestia un poco para ser para seleccionar ramas y tal y y bueno y este año me lo voy a dejar un poco que que tire a su antojo que densifique las masas de verde que brote por donde quiera ya volveremos a elegir brotes y demás y nada y quería enseñaros cómo iba el arce y le voy a dar una vuelta para que lo veáis está pues tirando a lo bestia igual algún entrenudo ya está demasiado largo y deberíamos ya de pinzar algo pero voy a hacer un pequeño pinzado aquí abajo en lo que son las dos dos ramas principales nada cortar tres ramas aquí y nada y dejarlo para que tire por la parte de arriba para que la fuerza la distribuya un poco más al ápice porque veo que está un poco más más débil la rotación aquí arriba nada nada simplemente es bueno ya sabéis lo que es el pinzado pues el pinzado en la nueva brotación del año pues es un poco pararle el crecimiento a brotes que se van de largos en el caso de los arces lo que intentamos es que los entrenudos se acorten y sean más cortos en este arce lo que el tamaño de la hoja no es no es muy grande por lo que bueno es un punto a favor para él y bueno así que os podría decir veis no tiene ni una hoja quemada aquí en donde yo vivo la calidad del agua es exquisita entonces en los arces será muy bien tienen no tienen excesivo calor aunque los días que que tenemos sol también pues ellos lo agradecen porque también les gusta pero de otra manera pues prefieren así las unos ambientes de humedad relativa con su frío también y demás o sea aquí en el norte de España donde vivo los arces en este caso se dan muy muy bien o sea que si tenéis climas parecidos al mío pues lo podéis lo podéis cultivar sin problemas cuidando un poco la calidad del agua y y nada más yo nunca lo dejo secarse el sustrato nada más que lo veo por lo que es la superficie seca vuelvo a regar o sea normalmente el sustrato está húmedo que no quiere decir encharcado tiene que tener buen drenaje bueno bueno tenéis por ahí el vídeo del trasplante como se hizo y demás nada vamos a cortar aquí dependiendo de dónde vayáis a cortar es bueno dejar normalmente esto se corta con los dedos yo lo voy a cortar con la tijera bueno pues por hacer el corte un poco más limpio y demás siempre ha de dejarse un como a un centímetro y medio de lo que es el el entrenudo porque suelen retirar algo de savia entonces para que no se nos hay que ir eligiendo este entrenudo por ejemplo es muy largo pero como quiero que que siga vigorizando y que me dé ramas más fuertes pues le dejo el entrenudo largo y ya próximos próximas podas y demás retrocedemos a donde queremos llevar el el brote o la raja en este caso y ahora simplemente lo que voy a hacer es pararme un poco aquí la brotación en la parte de abajo para que la fuerza que iba a echar aquí redistribuya y se vaya a la parte de arriba que me interesa más miramos también de donde salen y demás pues aquí tenemos brotes nuevos que salieron de del tronco que yo había quitado el año pasado vuelven a salir en este caso los voy a dejar porque me interesa que que vigorice el árbol este brote es muy largo lo cortamos no sé si lo veis bien ahí yo estoy cortando por delante de mí pero bueno este es muy largo este es muy largo lo cortamos este de aquí se va de largo lo cortamos paramos la brotación este se va aquí un poco largo aunque es de la parte alta como quiero que ramifique más pues se lo voy a cortar también este sale muy hacia arriba pero lo voy a dejar porque está muy muy blando todavía y aquí en esta trasera que es larguísima la voy a dejar como rama de sacrificio para que engorde lo que es la la rama de atrás bueno en este vídeo aparte de de lo que es el arce ahora os voy a poner otro de los árboles que trasplantamos a principios de esta primavera que es un un ficus microcarpa variedad que lo había comprado yo en un centro comercial que no es nada especial pero que que por lo que estoy viendo va a ser tiene un gran potencial bajo mi punto de vista habrá gente que lo vea de otra manera pero luego ya os diré por qué bueno nada aquí os queda el arce y vamos a poner el ficus y después os enseñaré os enseñaré otras cosas que tengo por aquí este vídeo va a ser un poco así y después os haré unas tomas detalle de de lo que son estos árboles que os voy a mostrar un poco para lo que para que los veáis más de cerca y no los veáis tan en esta distancia que tenemos porque yo no quiero esconder nada en algunos canales veo que que las tomas son como de muy atrás no tenemos una perspectiva buena de los árboles y a veces nos parecen super mega árboles y en realidad no lo son yo no presumo de árboles son los árboles que tengo ya sabes que son todos comerciales y asequibles para todos suelo tener árboles muy baratos pero que para mí y a medida que los vamos cultivando pues van significando cada vez más otro día hablaremos también de de esas cuestiones que son pues un poco la filosofía del bonsai y la filosofía de los árboles de cómo cómo debemos cómo tenemos que ver en este caso nuestros árboles no sólo como una cosa comercial o de marketing para cualquier otra otra cuestión empresarial o bueno algunos de vosotros me entenderéis el bonsai es un arte sea de principiantes o profesionales y y hay que cultivar los bonsais con humildad y con una cierta filosofía ya pero eso es otro tema ya hablaremos otro día sobre ello bueno el arce se va a quedar por aquí apartado vamos a dejarlo por ahí y vamos a poner aquí mirad el ficos microcarpa que le habíamos hecho un diseño ya veis que tiene un un tronco muy bueno tiene aquí un poco de movimiento el diseño va a ser un poco naturalista así vertical formal o bueno ya veremos más adelante porque es muy joven todavía tiene tiene un buen nevari para lo pequeño que es mirad esta es mi mano son cuatro dedos estoy llegando a la base de la rama que tira hacia lápice como viste en el vídeo de este árbol pues le quitamos mucho verde e hicimos un alambrado de formación está brotando como un bestia está brotando muchísimo me está dando brotes como como si para que me entendierais como si se los fuera yo pidiendo dame un brote aquí pues quiero decir que me está dando brotes en zonas que para la formación de este árbol son fundamentales y los está dando él porque bueno porque si en este caso tengo suerte y ya lo veréis más de cerca cuando os hago unas unas tomas más de cerca de lo que os estoy diciendo pues nada mirad el lápice se está formando bien está brotando brotes brotes la segunda rama está echando brotes o sea que va a densificar aquí la masa de verde en breve me está echando brotes en la base de esta rama no los necesito pero me sirve para cubrir me sirve para cubrir esta cicatriz aquí para cerrarla y bueno ya veremos si podemos hacer otra rama baja aquí para densificar esta parte si me veis que no paro estoy como cazando moscas es que lo estoy haciendo de verdad porque yo no sé si es del del abono que hay como unas hay como unos mosquitos muy pequeños que están todo el día por aquí y vamos yo no sé si vienen con el con lo que es el abono y una vez que empieza a fermentar es como si saliera pues ahí tenéis los abonos japoneses que vienen con huéspedes también otra otra cosa yo este año me hice mi propio abono lo tengo por ahí está en proceso de secado de secado y ya la próxima vez que abone abono con abono de producción propia sin más también podíamos hablar otro día sobre esos abonos hechos por uno mismo bueno pues nada aquí tenéis el ficus os voy a dar una vuelta para que lo veáis tiene aquí la primera la primera rama segunda rama trasera una tercera rama que asoma por aquí detrás para darle un poco de profundidad a árbol cuarta quinta aquí una trasera y luego ya la formación de lápice y este árbol yo para mí va a ser con los años claro con paciencia yo creo que va a ser una una maravilla por lo pequeño que es que no mide me dijo unos 22 cm una cosa así hasta aquí hasta lápice y bueno le descubrí un poco el nebari para que lo muestre un poco más porque lo tiene bastante bastante bueno lo vimos en el trasplante y más que se va se va a poner bueno pues nada otro árbol que luego haremos unas tomas o haremos las tomas aquí encima de la mesa de los árboles que os voy a enseñar bueno ahora os voy a poner aquí a ver que lo veáis el junípero mirad este es el junípero que teníamos puesta la garra aquí una garra de bueno la llaman garra de oso arfio bueno para torsionar el árbol se la quité ¿por qué se la quité? porque deja mucha marca dejaba mucha marca en el tronco y luego en este tipo de árboles las marcas se quitan muy mal por eso también tenemos que tener mucho cuidado en los alambrados de juníperos coníferas y pinos y demás tenemos que tener mucho mucho cuidado y estar muy encima de de los alambrados para que no se nos marquen y no se nos claren luego se la quité de aquí abajo y se la puse aquí arriba para traer un poco lo que es el bueno amigos estaba diciendo que que la garra se la había quitado de aquí y se la puse aquí arriba para traer un poco lo que es el esta parte de lápice hacia hacia atrás porque el árbol se presta mucho hacia a ir hacia delante no sé si lo veis ahí en el perfil va como muy tirado hacia delante y bueno quería hacerle pues darle un poco más de movimiento entonces se la puse aquí arriba la tuve un tiempo y se la volvió a quitar por la misma razón dejaba marca aquí dejaba marca ahí hacía un aplastamiento aquí en la madera que no nos no me conviene nada porque se quita muy mal los juníperos y colíferas ya sabéis que el crecimiento es lento y y bueno nada le volveremos a hacer un poco aquí abajo el alambrado porque también le quité muchas alambres de las que tenía sobre todo el alambrado fino de cobre que tenía se lo quité porque no lo empezaba a clavarse aquí en la parte de adelante sobre todo en las zonas finas como el alambre es tan fino pues antes de que me costara más quitarlo y fastidiar alguna rama y demás pues preferí quitárselo nada sobre este árbol yo quería deciros o si alguien ve el vídeo y quisiera dar algún consejo de algún tipo de diseño o alguna idea para para trabajar este año pues también se lo se lo íbamos a agradecer todos yo si si estuviera dentro lo estudiaría como es lógico estudiaría la propuesta de quien la hiciera y si si me gustara intentaría hacerla lo mejor posible para para este árbol porque aunque yo lo trabajé en un primer momento así yo sé que con este tipo de bueno de árbol de en este caso los juníperos se presta a hacer muchas cosas y lo veo como un poco no sé no hay riesgo no veo el árbol muy definido ni le falta como un poco más de carácter al árbol de zonas un poco como más comprometidas no sé si me entendéis por ejemplo aquí lleva un yin aquí en la parte de adelante pero luego lleva estas dos ramas aquí y luego ya son todo no tiene no tiene unos espacios no lo sé yo aquí el árbol aquí le estoy dando vueltas para que lo veáis si a alguien se le ocurre alguna cosa y la quiere comentar encantado si no pues lo voy a estudiar yo de todas formas lo voy a estudiar bien este año porque una torsión aquí fuerte aunque para darle un poco de carácter al árbol yo creo que se la voy a hacer o por lo menos lo voy a intentar y bueno nada más tengo por ahí otro árbol que os quiero enseñar que nunca ha salido en el canal y este año vamos a ver si si lo vamos a trabajar si lo trabajamos un poco de momento no lo trabajaremos para el invierno a la hora de podar de la poda de invierno y demás ahora vamos a intentar cultivarlo bien porque os cuento un poco la historia de este árbol vamos a quitar el junípero lo vamos a dejar por aquí que no nos estorbe y mirad perdonad porque estoy un poco a catarrar no sé si se si se nota en el habla bueno pues mirad la historia de este árbol es que donde vivo estamos en fiestas las fiestas del primero de mayo y y bueno se ponen unos mercados tradicionales aquí en la plaza del pueblo y vinieron unos bueno unos chicos con con árboles en macetas árboles que bueno bonsai para llamarlos bonsai bonsais no pero tenían árboles de varias de variedades así un poco autóctonas de aquí de la zona plantadas pues ya veis este este está plantado en una cazuela de barro de las que se usan para pues para comer para cocinar tiene un agujero de drenaje por abajo y tal y bueno ahí los vendían y me acerqué a ver lo que lo que había y dentro de lo que había me gustó este yo pregunté por él pregunté si era esqueje me dijeron que sí espero que lo sea al año que viene lo sabremos si es un esqueje o es un llamadori yo pregunté me dijeron que era esqueje era el esquejado del año pasado que había agarrado el esqueje y que bueno que ahí estaba y me gustó mucho la variedad es un prunus cegasifera pisardi son estos ciruelos chinos o chinos creo que son que hay por los parques que dan unas unas ciruelas así como el color de la hoja un color burdeos una cosa así color vino tienen una una floración espectacular en en invierno unas flores rosas espectaculares y luego después de la floración empiezan a brotar a brotar lo que es el follaje la hoja y bueno nada quería enseñaroslo lo tienen ahí lo tenían como yo no le toqué nada lo estoy cultivando estoy intentarlo sacando sacarlo adelante para el año que viene trasplantarlo con una maceta un poco que la tengo por ahí ya le tengo la maceta y todo para él y nada quería enseñaroslo que lo vierais presentarlo al canal pongáis en los comentarios si os gusta bueno el diseño ya lo veis es un es un tipo escoba pero bueno tiene movimiento no es lo vamos tiene un muy buen muy buen movimiento tiene aquí una rama baja muy potente el lápiz se va hacia adelante aquí tiene una trasera para aquí tiene muy se le puede hacer mucha ramificación y ponerlo muy compacto de rama de hoja la hoja no es muy grande bueno tiene sus cosas lo único que mirad es que tampoco es mide pues ocho dedos doce centímetros una cosa así doce quince centímetros hasta aquí no mide más nada quería que lo vierais y ahora os haré una toma de de los cuatro de la rotación que están haciendo lo voy a poner aquí y con la cámara la quitaré del trípode ahora y os voy a enseñar un poco ya con con más detalle cómo está brotando por ejemplo el ficus y el junípero bueno nada si si os gustó el vídeo este vídeo lo hice pues para mantener un poco el canal con algún vídeo para que no esté tan parado y nada suscribirse aquí suscribiéndonos al canal si si queréis hacer alguna recomendación yo encantado de 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 que la hagáis si queréis proponer algo algún tema o o cualquier otra cosa pues para eso estoy aquí aparte de para cultivar bonsais y nada amigos si os ha gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros al canal y ahora os pongo un poco las las tomas más detalle de la rotación de estos cuatro árboles hasta la próxima en el canal de Casa Bonsai de Casa Bonsai